Soy las siete de la tarde, voy subiendo Por la escalera corriendo Llevo esperando este momento Desde que eras muy pequeño Y ya sé lo que te haré Pa' poderte enloquecer Pues nos vamos a beber Y luego veremos a ver Sé que estás pensando y tienes ganas De amanecer conmigo en mi cama Bailando todo el fin de semana Sin compromiso eres mi baby mama Estamos subiendo y yo ya sé por qué Será por el perfume de tu coco Chanel O por el aroma que desprende el papel Quemando a fuego lento Hoy te voy a prender Prendelo, si tú quieres vivir pásalo Muévelo, si tú quieres vivir muévelo Mágralo, dale a mi mágralo Y ya veremos hoy Todo lo que yo te doy Todo, todo, todo lo que te doy Estoy puesto pa' ser tu boy Si me dices que vienes voy Mágrate, eso sí contigo estoy Quédate, muévete Bésame y repite Sé que tú Quieres que tú siempre se reinicie Yo ya sé que esta vez no dudarás en venirte Tienes muchos que van detrás Y conmigo tú no vas a aburrirte Yo ya sé que esta vez no dudarás en venirte Tienes muchos que van detrás Y conmigo tú no vas a aburrirte Véndelo, si tú quieres vivir pásalo Muévelo, si tú quieres vivir muévelo Báilalo, dale a mi mágralo Y ya veremos hoy Todo lo que yo te doy Véndelo, si tú quieres vivir pásalo Muévelo, muévelo Muévelo, si tú quieres vivir muévelo Báilalo, dale a mi mágralo Y ya veremos hoy Todo lo que yo te doy Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.